Hola a todos y todos, hoy os traigo una review, en este caso es de Drácula el no muerto, de Dacre Stoker y a Holt, de Editorial Loca Bolsillo, tiene 442, Dacre Stoker es un sobrino bisnieto de Bram Stoker, el que escribió la famosa obra Drácula y bueno como siempre os voy a dar la sinosis y os voy a dar mi opinión, dice el monstruo murió hace 25 años desintegrado, pero no ha sido tan fácil borrar las huellas de aquello que ocurrió en los cárpatos, Seawall es adicto a la morfina y Hollywood se ha convertido en un hombre frío que nunca superó la muerte de Lucy, Jonathan es alcohólico y aunque Mina procura mantener las formas hace tiempo que el matrimonio hace aguas, y Van Helsing es tomado por excéntrico y ladrón de cadáveres e incluso es sospechoso de los asesinatos de prostitutas en Whitechapel, Quincy Harker el hijo de Jonathan y Mina es un estudiante de derecho en la suborna por imposición paterna, pero su verdadera pasión es el teatro, en París se entabla amistad con el más aportado actor del momento, el romano y oscuro Basaraf, cuando descubre que en una obra titulada Drácula en producción en el West End londinense está basada en la vida de sus padres y sus amigos y decide pedir las explicaciones, empieza la violenta caza de todos los que participaron en la persecución y muerte del vampiro, pero ¿quién busca venganza y por qué después de tanto tiempo? a mí es un libro cuyos personajes me han encantado, no, cabe decir que la primera parte de Drácula de Bram Stoker me encantó y me ha vuelto a encantar volver a verlos aquí en esta obra ver cómo se desarrollaron sus vidas después del suceso que pasó, leer Drácula, así sabréis todo lo que ha pasado pues aquí vemos eso, cómo han continuado sus vidas, que no todo es tan idílico como parece después de esta aventura, veremos cómo parece que Drácula vuelve, que no murió del todo nos encontramos con más seres sobrenaturales, con más muertes, años después de ya que el destipador vuelva a pasar todo hay muchísima, muchísima entrega, muchísima intriga, perdón, y es un libro que recomiendo totalmente y bueno hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí